Referido a proyectos, también quiero comentarte, aprovechando la oportunidad, de que también hemos presentado, ya también era un mes, no sé, un proyecto que es un proyecto de ordenanza sobre traer a Salto la defensoría del pueblo. Que en Salto exista la defensoría del pueblo, que no tenemos en Salto. En otras localidades vecinas, por suerte sí. Hemos presentado un proyecto que también creemos que es viable, ya tiene Estado parlamentario y ya está caminando por las áreas para que se expidan al respecto. En qué consiste la defensoría del pueblo no atañe solamente a los problemas particulares que pueda tener un vecino, a una problemática en particular, que en parte está cubierto por la defensa del consumidor, las cuestiones particulares, sino también que a la defensoría del pueblo le competen todas aquellas problemáticas que son comunes a toda la sociedad. Llamémosle problemas medioambientales, como hemos tenido en Salto el problema de los olores. Por ejemplo, para poner un caso, donde la defensoría del pueblo actúa en representación de toda la comunidad. Así que es muy importante también que se pueda llevar adelante, no requiere de mayor esfuerzo más que un cargo para el defensor del pueblo, que es elegido por el Consejo Deliberante, democráticamente, y un espacio, una oficina en algún lado de la municipalidad para que funcione. No es más que eso. Por eso, creemos que es totalmente viable y también es muy importante tener quien nos represente. En este caso, la defensoría es una cuestión apolítica, digamos, tiene que ser independiente del poder de turno, si bien va a funcionar en el ámbito municipal, hoy funciona con esta gestión de un color, mañana funcionará con la otra gestión de otro color. No interesa, tiene que ser independiente de la cuestión política para que realmente represente a la comunidad como se debe. ¿Y sería un servicio más también a la comunidad? Exactamente, de eso se trata. De eso se trata. Porque te repito, algunas cuestiones puntuales, hoy por hoy un vecino o un ciudadano del partido de Salto lo puede resolver a través de ayuda al consumidor. Que si bien en Salto la oficina tampoco está funcionando ahora, pero bueno. Pero en este caso estamos hablando no solamente de las cuestiones particulares, sino también de las cuestiones generales. Sobre todo en cuestiones medioambientales, que Salto nos tiene bastante preocupados porque estamos bastante flojos en el tema de materia ambiental, lamentablemente en Salto las gestiones que se están llevando adelante creo que no están dando el fruto que todos esperamos y tenemos problemas que ya están inquistados en nuestro pueblo y que vienen desde hace mucho tiempo y siguen sin resolverse, por una cuestión o por otra, por una cuestión de una gestión municipal o por una cuestión de una gestión provincial, pero los problemas siguen. Concretamente el problema de los olores es un problema que está, que lo tenemos, que se han hecho presentaciones, pero el problema sigue sin resolverse. Más allá de que no buscar culpables, sino decir que el problema sigue estando y alguien tiene que solucionarlo. Bueno, si tuviéramos un defensor del pueblo quizás tendríamos más fuerza para reclamarlo con más fuerza y a lo mejor podemos llegar a una solución. Pero bueno. Hablando de esto, del problema medioambiental, ¿ustedes fueron parte de la reunión que tuvieron con el secretario gremial, Miguel Tapia? Sí, sí, sí. Hemos sido parte. Hubo una reunión en el bloque de concejales con el sindicato de la carne, que la reunión, el disparador fue, digamos, este cierre de las exportaciones de carne que hay en la Argentina y que eso repercutirá, como ya ha ocurrido en otras épocas, lamentablemente, que ya se tomaron la misma medida en menor fuente de trabajo, en pérdida de cabeza de ganado, etcétera, etcétera, y lamentablemente el precio de la carne, que es lo que se quiere atacar, no baja ni bajará, porque eso ya ocurrió. O sea, lamentablemente es como que se han puesto en práctica otra vez las mismas medidas que se tomaron en su momento y que no dieron resultado, pero bueno, como dice el dicho, el hombre es el único que se choca dos veces con la misma piedra y acá nos seguimos dando con la misma piedra otra vez contra la cabeza y nada, y los resultados no van a ser buenos. Así que en ese contexto fue que nos reunimos y la preocupación anduvo en torno a lo que yo acabo de decir, la preocupación está, en Salto tenemos frigoríficos de carne vacuna, que es muy importante, y de exportación, que hoy por hoy aparentemente no se ve todavía trastocado porque la exportación a Israel sobre todo no se han vido afectada, pero la situación, el miedo está y la preocupación existe porque lamentablemente ya ha ocurrido esto en su momento y los resultados no fueron buenos. Y bueno, en ese contexto también se habló un poco del tema ambiental que está vinculado porque el tema de los olores y la contaminación del arroyo del burro muerto tiene mucho que ver con la industria cárnica, no tanto del frigorífico que en principio está haciendo todo muy bien, es un frigorífico de exportación que tiene normas ISO, es más delicado el asunto y es más difícil transgredir, pero sí por parte de los que están del otro lado de la ruta como es Oichu y el frigorífico de la esquina que no recuerdo su nombre, que tiran todo su desecho al río y que ya han tenido algún apercibimiento de parte del lado de PDS, pero bueno, si hoy vamos al arroyo del burro muerto nos vamos a encontrar que está totalmente contaminado y que no se ha avanzado nada, es lamentable, lamentable cómo está contaminado ese arroyo y en las condiciones de abandono que está, con una exclusa que ha hecho un vecino ahí, tapando el escurrimiento de las aguas, y hay como un abandono, digamos que hay estado ausente, diría yo, estado ausente en el arroyo del burro muerto y en una zona del barrio Balaco que es la zona de la ribera del arroyo, hay unos asentamientos de gente ahí muy precaria, pegada al arroyo, que está conviviendo con eso y es tremendo, y bueno, que no debería ni siquiera haberse generado ese asentamiento, pero el asentamiento está en terrenos fiscales, que son de la vera del arroyo, el arroyo contaminado, bueno, lamentable, lamentable, hablando con la gente nos dicen que no están teniendo visitas de asistentes sociales, para ver como que se sienten un poco desprotegidos y abandonados, más allá de que no deberían estar ahí, pero bueno, el Estado permitió que eso ocurriera y hoy por hoy tenemos una situación gravísima ahí sobre el arroyo detrás del frigorífico, repito, al lado de un arroyo contaminado terriblemente por todos los efluentes de los desperdicios de la industria cárnica. Bueno, la verdad que preocupante y la verdad que terrible, y son cosas que son importantes y que también es interesante que se hable. Ahora, hablamos también de una reunión también que se hizo, una charla por la conciencia del maltrato animal, también es un tema muy importante. Sí, gracias, gracias por traerlo. Sí, eso fue ayer, hermosa la charla, fue con una diputada del PRO y con las chicas de acá que conforman a Sembrando Huellas, que es lo que llamamos las mascoteras, y bueno, nos dieron muchísima información, el foco ahí está en concientizar a la gente, que no es un trabajo sencillo, concientizarlos para, primero, obviamente para evitar cualquier tipo de maltrato, y después que ayudemos a todos los animalitos que están dando vueltas, hasta podrían ser brindando los hogares como tránsito. En Salto también hay mucho para hacer en ese aspecto, las chicas trabajan muchísimo, trabajan mucho y trabajan a pulmón, o sea, no cobran sueldo, trabajan, digamos, por vocación y por amor a los animales, y en ese sentido sabemos que hay un lugar donde se tienen, hay muchos caniles y están, bueno, un montón de animalitos y perritos ahí, y lo que se le puede pedir a la gente es que adopte, que adopte perritos adultos, que no busque el cachorrito, que hay muchos a disposición. Y por supuesto, bueno, acá en Salto siempre podemos hacer algo para tener el número de estas chicas, para llamarlas para hacer la castración, para llamarlas para que ellos los vengan a buscar y retirar, por si hay un conflicto con algún animal o alguien que los maltrata. Entonces, este organismo realmente, este grupo de gente de alto nivel humano, porque realmente hablan con un amor de los animales que es, bueno, increíble, creemos que es muy bueno, pero también necesita más ayuda de parte de la sociedad, de la comunidad, y ni hablar también del organismo municipal. O sea, los fondos siempre son escasos en estos aspectos, o sea, las castraciones que se hacen también son relativamente pocas. En este caso también se ve agravado por la pandemia, con toda esta pandemia la gente no ha ido a llevar el animalito, y bueno, lamentablemente se reproducen y seguimos con el problema en la ciudad. Pero bueno, vemos que están trabajando, que eso nos alienta mucho, y después a nivel provincial también hay muchos proyectos presentados. Hay uno en particular que me llamó mucho la atención y que me puso contenta, que lo puntualizó la diputada, que tiene que ver con la creación de una figura que estaría bajo el defensor del pueblo. O sea, que en este caso primero deberíamos aprobar el proyecto de Defensoría del Pueblo y después agregar esta ala, digamos, esta parte, que trataría exclusivamente de los animales, del cuidado animal, cuidado y protección animal. Así que bueno, realmente fue muy bueno lo de ayer, y también fue excelente porque fue una idea impulsada por los jóvenes, los jóvenes de la juventud del frente. Entonces cuando planteamos temas, a ellos les preocupa todo lo que sea medio ambiente, animales, y en este aspecto notamos que había un poco de desinformación. De hecho, yo mismo creo que sabía algo del trabajo, pero no completamente como todo el tiempo que le dedican. Y bueno, así que anoche fue una charla muy, muy linda. Sí, tuvimos mucho tiempo. Y otra vez, me encontré con esto de que qué bueno que el proyecto que presentamos, si también le agregamos esta parte que tiene que ver con los animalitos, también podría ser muchísimo mejor para Salto y para toda la ciudad. Bueno, todos temas muy importantes, mucho para trabajar, muchas propuestas, y en un año delicado, difícil, pero también importante. Digo, año electoral, así que bueno, eso también es un momento importante para todos los argentinos. Sí, ni hablar. Por eso mismo que nosotros nos estamos interiorizando, porque sabemos que no solo estamos en un año decisivo, muy decisivo en muchos aspectos, también estamos pasando una situación económica difícil que a todos nos afecta. Y sabemos que se están haciendo muchas cosas y estamos detrás de lo que se hace por pantalla, digamos. O sea, se hacen muchas cosas que están todas bien y hay muchas que deberían hacerse y que no se están haciendo. Entonces, en eso estamos. Estamos trabajando, ahondando en esas cuestiones, porque creemos que hoy más que nunca el tema de delitos, el tema de violencia, el tema de generar trabajo, que ese es un tema que no, desde el municipio, y eso está bastante poco trabajado, el general trabajo, el general cooperativas, el general la creación de puestos de trabajo para que la gente reciba sueldos genuinos, ganados con su propio sudor, digamos. Bueno, en ese aspecto creemos que falta muchísimo por hacer y que es muy necesario porque estamos en una época difícil y que aún puede llegar a ser más difícil. Entonces, todo esto es todo... No hay las cosas de... No están aisladas. Ni medio ambiente, ni viviendas, ni la seguridad. Son todos... Están todos interrelacionados y creemos que en ese trabajo integral es donde podemos encontrar un poquito de luz en algún aspecto. Ahora, si lo se trabaja individualmente, ya ahí es mucho más complicado porque, bueno, hay que abrir el paraguas siempre. Respecto a esto, quiero hacerte un comentario. En una oportunidad, hace muy poquito se aprobó, nosotros aprobamos en el Consejo, un convenio que se hace con provincias respecto de las viviendas. Bueno. Y a futuro se van a construir viviendas en Salto, 40 viviendas. Y, bueno, obviamente que estamos felices de que las viviendas puedan venir a Salto, pero tenemos el tema en particular que la ubicación de las viviendas no es la más apropiada, que es la que puntualizamos. Es una zona donde se van a construir, es una zona donde tiene el problema ambiental a dos cuadras, o sea, donde se genera el problema ambiental. Es una zona donde hay que desalentar la construcción de viviendas, la instalación de familias, porque estos problemas ambientales, como ya vemos, no son de fácil resolución. Fuera de que es un lugar donde las cloacas es bastante inviable que les lleguen próximamente, que va a pasar muchos años, que es un problema también importante, que es algo básico para la gente, el tema ambiental no es un tema que, como ya hemos visto, que se pueda resolver. Se puede resolver a largo plazo y con conciencia y un montón de trabajo que se está haciendo y parte que se ha que seguir, que se continúa haciendo, pero en este caso de las viviendas es como, si puedo evitar ese problema, lo tengo que evitar. O sea, ¿por qué poner gente o familias en un lugar donde sabemos que de acá a una semana van a venir con un montón de reclamos? ¿No es cierto? Entonces, en ese punto principal, creemos que las viviendas, que vengan viviendas de asalto es fundamental, porque hay muchas familias que no pueden acceder a las viviendas, ni siquiera a través de este loteo que se hizo y de esto, porque no se puede acceder por una cuestión de bolsillo. Pero hay que ver también dónde los llevamos, o sea, no hay que llevarlos a un lugar de problema. Salto tiene terrenos donde se puedan reubicar esas viviendas, donde se puedan poner, se puede hacer todo un loteo para que la gente construya ahí o que se construya de parte del municipio, viviendas sociales. Entonces, es una cosa que quería puntualizar, porque a nosotros nos preocupa muchísimo que se lleve a personas, a familias, que no solamente hay problemas para ellas, sino para las generaciones futuras. El no tener cloacas es un problema para ellos y para el futuro, el problema ambiental también. Ahí en esa zona justo que está a 200 metros de una industria, tenés problemas de olores, problemas de ruido, problemas de todo tipo. Entonces, es una zona que ya por el POU, por el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial, es una zona para desalentar la vivienda, la vivienda de familia. Así que bueno, en ese aspecto, otra vez, son temas que hay que tenerlos todos en cuenta. No por traer vivienda la vamos a poner, no sé, al lado del arroyo, donde sabemos que tiene un montón de problemas, donde está contaminado. No, hay que llevarlo a un lugar donde corresponde y que la familia se sienta protegida. Así que bueno, eso es en lo que estamos trabajando también. Otra vez, contentos porque puedan venir más viviendas, porque puede haber más loteos y todo, pero siempre teniendo en cuenta que no se incumplan con otra norma, con la ley vigente.